Sebastián Pivoto, director, contame qué es lo primero que evaluás cuando llega un proyecto a tus manos. Cuando leo cualquier proyecto que tengo trato de no leerlo como un director, trato de leerlo como un espectador, como un lector y ver cuáles son las teclas que tocan dentro de mi cabeza, de mi corazón, por así decirlo, pero trato de abstraerme para no empezar a diseccionar de alguna manera técnica o cinematográfica o televisiva el proyecto. Trato de ver qué es lo que me irradia, qué es lo que siento cuando leo. Cuando más o menos encuentro el tema que me está describiendo el proyecto y siento que tiene alguna identificación con generalmente las características que a mí me gustan de los proyectos que me interesan o por lo menos que toca ciertas fibras que son muy afines a mis gustos, ahí trato de terminarlo como para que después, en la segunda lectura, sí envergarme de lo que es esa disección direccional de cómo sería un tratamiento visual del proyecto. Pero siempre trato que sea como un libro, o sea, un libro, cuando leo un libro hay ciertas consignas, ciertos temas que son de pronto los que encuentro muy comunes a mis gustos, a mis preferencias y trato de que los proyectos hagan eso conmigo, no trato de esforzarlo. ¿Cuáles son los procesos, las etapas fundamentales en las que empezás a encarar un proyecto? Siempre se arranca por la idea, después viene el guión, empieza todo un trabajo de armar ese rompecabezas maravilloso que es un guión y cómo uno va con cada pieza, va viendo las diferentes variables, ya sea el tono de actuación, el tono de dramatismo que uno le quiera dar, el tono de comedia, el tono visual, hay todo un trabajo también que tiene que ver con el arte, pero bueno, a partir del guión uno va teniendo una idea clara de lo que sería el lienzo que quiere pintar y gracias a todos los aportes que uno tiene con las cabezas de Arias, el director de arte, el director de fotografía, el montajista inclusive está buenísimo que pueda aportar ya desde el arranque de un proyecto, sus ideas de montaje, el músico inclusive, con todos esos aportes uno empieza a armar ese rompecabezas maravilloso que es una obra audiovisual y va trabajando. Obviamente, yo particularmente no creo que un director, creo que un director que tiene libertad no es el director que tiene una idea clara de cuál va a ser el proyecto y tienen que todos seguir a rajatabla esos designios que el director ha pedido, sino que tiene que tener una idea, pero tiene que tener una abertura muy grande para tener la libertad para poder apoyarse en todas las propuestas de las cabezas que tenga para enriquecer ese proyecto. Eso es algo para mí clarísimo. Yo no soy un tipo... La flexibilidad, digamos. Sí, no soy un director que, digo, hay cosas que las tengo clarísimas y que me gusta que sean así, pero estoy todo el tiempo esperando que desde el director de arte hasta el actor me propongan cosas que de alguna manera hagan, que sumen, que enriquezcan y que obviamente hagan que el proyecto sea mucho mejor de lo que yo pensaba desde el principio. Uno puede tener realmente claro cómo va a ser armado el rompecabezas, pero hay pequeños detalles que obviamente se van a sumar con el aporte de todos estos integrantes. ¿Qué evaluás a la hora de hacer una puesta en escena? ¿Qué es en lo primero que pensás y a partir de dónde arrancás? A veces evalúo la posición del sol para que la foto sea la mejor posible, el fondo, a veces evalúo la comodidad del actor. Son muchas cosas que se evalúan. Creo que principalmente lo trato de tener en cuenta por toda una práctica que he tenido con diferentes directoras de fotografías de cuál es la mejor luz para ese plano. Bueno, y depende del corazón de la escena, la temática. Obviamente que depende del corazón. Si la luz está bien pero el fondo es espantoso, obviamente no voy a tirar para ese lado. Pero la luz del sol en exteriores siempre es algo que me atrae. Y después en interiores generalmente trato de llevar siempre las puestas hacia un lugar que tengan el mayor dinamismo que pueda ser posible para los actores en la puesta en escena. ¿Cómo equilibras la acción dramática con la puesta en escena? Eso varía, depende de la escena. Hay escenas, principalmente las de acción, que yo tengo muy claro qué es lo que quiero. Y generalmente hago un guion técnico, a veces hago un storyboard por mi cuenta y yo tengo muy en claro qué es lo que quiero. Y siempre dejo un lugar para la flexibilidad, para que el actor si necesita algo, de pronto cuando pasamos la escena con el actor siento que lo estoy encerrando demasiado, lo estoy condicionando y siento que necesita algo más. Siempre dejo una libertad como para poder salirme de esa propuesta. Hay otras escenas que no, hay otras escenas que realmente prefiero pasarlas con el actor in situ, en el lugar, en el set, y a partir de ahí desensayo con el actor de las cosas que él me diga, de las cosas que yo le diga, a veces de las cosas que me puede decir el director de fotografía o el cameraman porque está siguiendo la situación, ahí armo la escena. Por eso depende, soy bastante flexible. Hay cosas que no, hay cosas que las tengo clarísimas y son así. Pero siempre dejo un lugar, siempre hay un plan B. Siempre yo tengo un plan B o un plan C. Laburaste en muchas producciones, muy costosas, cine, televisión, series, de todo. ¿El presupuesto te limita, te despierta la creatividad? ¿Cómo influye en vos? Yo creo que siempre, siempre el no tener un presupuesto te abre un poquito la cabeza en ser más creativo, en buscar ciertas salidas que a lo mejor tienen que ver con lo artístico, a veces no, a veces tienen que ver más con lo productivo. Pero yo no creo, yo no creo que, yo soy de los que pelea todo el tiempo con el hecho de que si no tenés el tiempo o el dinero, no podés hacer algo bueno. O sea, la frase, la famosa frase, bueno, barato y rápido es imposible, yo estoy un poco en contra. Yo creo que se puede hacer bueno, barato y rápido, que se puede hacer mejor, bueno, barato y con más tiempo, seguro, digo. O sea, seguro que se puede hacer mejor. Pero nada, siempre he trabajado a veces en circunstancias muy difíciles y siempre lo he tratado de abordar para que lo que se produzca sea lo mejor posible. Entonces, yo creo que no, que uno tiene un tiempo determinado por un montón de cuestiones. Si uno aceptó hacer ese proyecto en ese tiempo determinado, lo tiene que hacer lo mejor posible. ¡Gracias!